Unas 30 familias de San Javier serán las beneficiarias del programa de autoconsumo impulsado por la Unidad de Desarrollo Productivo del Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social. Consiste en mejorar la alimentación de las familias y crear una nueva situación económica en el ahorro de verduras, de hortalizas, frutas, para que sea el autoconsumo, en la autoprovisión de verduras, invernaderos, mesa de cultivo, algunas cosas para el hogar, implementación para la cocina en escaso extremo y árboles frutales. Apoyo que no solo se limita a familias vulnerables del área urbana, sino que también a la zona rural, en donde además estos invernaderos pueden convertirse en fuente de trabajo. Según espacio, según situación económica, bueno, espacio más grande, el invernadero, espacio más chico, mesa de cultivo. El Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de distribuir las platas a las comunas. Entonces, el FOSI es nuestro equipo técnico que nos asesoran en la parte técnica. Entonces, ellos nos fiscalizan que hagamos bien el trabajo, todo eso. Aunque aún no se encuentra definida la nómina de beneficiarios para este programa de autoconsumo y cultivo de frutas, verduras y hortalizas, ya a mediados del próximo mes, esto debiera estar zanjado y comenzar la entrega de materiales. A mediados de febrero. Ahí se empieza a trabajar en el tema de construir, entregar las cosas, entregar materiales y los planos para que construyan su invernadero. Como es autoconstrucción, la familia entera tiene que participar en construir su tecnología. Septiembre para adelante. De ahí para adelante las familias ya están cultivando, algunas familias están consumiendo hortalizas. Esta iniciativa de apoyo no solo se limita a ofrecer la oportunidad de lograr fuentes adicionales de alimentación para familias vulnerables, sino que también centrar las bases de lo que puede ser un microemprendimiento el que podría llegar a desarrollarse en sus propios hogares. Gracias. Gracias.